Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con ver a una cucaracha en tu comida. Pero antes te invitamos a que te suscribas a este canal para que hagas parte de esta gran comunidad. El sueño de ver aparecer una cucaracha en o encima de tu comida es un indicador de que hay gente que cree que está muy cerca de ti. Tal vez alguien está planeando derribarte o no están contentos con tu logro actual. La envidia está acechándote. De hecho, es como un soñar con cucarachas en tu comida cuando te preocupas por algo en la vida o una situación que necesita limpieza. Este sueño es una advertencia de que estás mejor sin ciertas tensiones en tu vida. Porque cuanto más sigas pensando en tus problemas, mayor será el riesgo para tu salud. Y además, debes alejar de tu vida las personas envidiosas y cizañeras que te rodean. Esperamos que tu duda haya quedado resuelta. Si tienes alguna duda más, por favor escríbenos en los comentarios que con gusto te lo ayudamos a resolver. Recuerda buscar en el canal muchísimos sueños que tenemos, algunos y muchos de ellos con cucarachas. También te queremos invitar a que le des like a este video y a que te suscribas a este canal. Que tengas un gran día.